En Cuba tenemos grandes poemas, y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo su parte y le alcanza. Saludos, gracias por acompañarnos. Nos acercamos al segundo aniversario de este espacio, los de la Unión, y queremos recordar algunos momentos significativos de nuestro programa, que saliera al aire un 30 de junio del 2021, justamente celebrando ese día, el aniversario 60 de Palabras a los Intelectuales. Contamos en esta emisión inaugural, en esa ocasión, con la presencia de Miguel Barnet, presidente emérito de la UNIA. Le propongo ver un fragmento de ese programa. Vamos a comenzar comentando sobre un hecho al cual usted se ha referido en casi todas las entrevistas, pero es que reviste una importancia medular y trascendental. Usted es fundador de la UNIA, pero estuvo en junio de 1961 dentro de los sucesos que indicaron a intelectuales y artistas con Fidel en ese hecho que ha trascendido como las palabras a los intelectuales. Usted estuvo allí y queremos que nos dé su valoración. ¿Cómo piensa que lo que allí aconteció tributó a lo que sería la UNIA días, meses después? Bueno, yo estuve allí por casualidad porque yo no fui convocado. Yo tenía apenas 21 años y trabajaba con Argelías León en el Departamento de Música. En ese momento era el asistente o secretario, más bien, de Argelías León. Y yo tenía mucha curiosidad porque ya Fidel había estado dos veces y eso fue un sábado. Y yo le dije a Argelías, yo quiero ver a Fidel, quiero ver al comandante. Y fui con él y me senté a su lado. Inmediatamente me pararon de ahí, me quitaron de esa fila, que era la segunda fila. Y tuve que ver todo y escuchar a Fidel atrás en las últimas filas. Esto significa que dentro de la revolución, todo. Contra la revolución, nada. Contra la revolución, nada. Porque la revolución tiene también sus derechos. Y el primer derecho de la revolución es el derecho a existir. Y fue una experiencia que no olvidaré nunca. Ya yo había visto a Fidel antes, en Santa Clara. En el Hotel Santa Clara, en el Hotel Santa Clara Libre, ¿no? Pero ahí verlo y escucharlo y ver cómo él articulaba un discurso en base a los pronunciamientos que se hacían ahí, que eran de toda índole. Sobre todo, había mucha preocupación. Porque estaba el fantasma del estalinismo, de la Unión Soviética, de Mayakovsky. Estaba ese fantasma de que la literatura, las artes podían ser conducidas, controladas, reprimidas. Y hubo católicos que se expresaron. ¿Qué hacemos los católicos? Porque ahí había de todo. Esa era una masa muy heterogénea. Ahí había compañeros que habían militado en el directorio revolucionario, que habían militado en el movimiento 26 de julio, en el Partido Socialista Popular también, en la juventud socialista. Había de todo. Y el debate fue muy rico. Y Fidel, con una brillantez, con 32, 33 años. Era tan joven. Era un joven. Un joven ahí debatiéndose con personas mayores, con intelectuales. Más bien ahí lo que había era escritores. Escritores, artistas de teatro, de cine. Bueno, de cine había pocos. Había muchos escritores. Y se debatió todo lo que se sabía. Palabra de los intelectuales es un documento, yo diría que es un documento esencial. Y sirvió como plataforma, ¿no? Como plataforma para lo que luego, ya en los años 70, 70 y pico, cuando se creó el Ministerio de Cultura, se encauzó como una justa política cultural abierta, democrática, inclusiva. O sea, él ahí lo que dijo fue que era necesario crear una asociación. Que se asociaran los escritores, los artistas, para que discutieran sus problemas, debatieran. Crear como un laboratorio. Y luego ya en el Congreso, que surgió a partir de algunas reuniones que se hicieron en la Casa de los Escritores, que hoy es la UNIAC, el Congreso ya decidió que fuera unión, una unión, la UNIAC. ¿Cómo veía Miguel Barnet, de 21 años, la UNIAC? ¿Perteneció de inmediato a la UNIAC? ¿Asistió a algunas de esas reuniones? Yo asistía a muchas reuniones, claro, yo asistía a muchas reuniones porque mi maestro, Argelías León, fue designado uno de los vicepresidentes. Y yo estaba con él todo el tiempo y yo asistía a muchas reuniones. Reuniones incluso que tuvieron lugar antes del Congreso. Antes de que tuviera lugar el Congreso. Que se hicieron ahí en la UNIAC, abajo, en la UNIAC de la calle H, en el edificio grande, que el elefante blanco ese que le llamó, que le llama a Lima, le llamó la Casa del Dante. La Casa de los Escritores, la Casa del Dante, Escritores y Artistas. Y en muchas reuniones participé. La UNIAC ha sido siempre un sitio de debate. De debate de todos los problemas, ya no solamente los problemas de la cultura, los problemas también de la sociedad. Y esa es la importancia que tiene. Y yo me integré a todo ese movimiento siendo muy joven. Y ya en el 69, 68, 69, yo ingresé en la UNIAC enseguida porque Argelías me puso ahí en la lista. Y después publiqué La Piedra Fina y el Pavo Real, que fue, digamos que, creo que el cuarto, el quinto libro que se publicó en Ediciones Unión. ¿Cómo fue ese vínculo que se ha ido enriqueciendo durante los años con los artistas de otras partes del mundo? Bueno, la verdad, los grandes escritores y artistas que visitaron Cuba, todos querían conocer a Nicolás Guillén y a Alejo Carpentier. Eso era una realidad. Y bueno, Nicolás estaba accesible porque estaba al frente de la UNIAC. Y ahí yo conocí a mucha gente que jamás sospeché tan joven yo a conocer y tratar. Imagínate, Alfonso Sastre, Pablo Neruda, que no fue a la UNIAC, que yo recuerdo, pero fue a la Biblioteca Nacional, le hice una lectura de poemas extraordinarias. Y llegaron todos los intelectuales que llegaban. Y luego se fundó la Casa de las Américas, que convocó a los escritores de Latinoamérica más notables, más célebres. Y todos visitaban la UNIAC. Entonces era como un puente, ¿no? De la Casa de las Américas a la UNIAC y viceversa. Así conocimos, tuve el privilegio de, siendo muy joven, conocer a muchas personalidades de la ensayística latinoamericana. Muchos, 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 muchos. No, ahora, figúrate. Todos los importantes que llegaron a Cuba, al premio Casa de las Américas, que llegaron y siguen llegando muchas personalidades notorias, pasaban por la UNIAC. Y si no los veían en la UNIAC, los veían en la Casa de las Américas. Pero la UNIAC ha sido una organización de mucha vitalidad. Una especie de caldera efervescente de problemas, ¿no? Problemas de la nación, problemas de la cultura, específicos de la cultura. Y se ha debatido todo ahí. Ahí se debatió el período especial, ahí se debatió la crisis de octubre. Yo participé mucho en la crisis de octubre, porque Nicolás convocó en la crisis de octubre un taller de artes plásticas, de teatro y de literatura. Y de ahí salió el poema mío, Patria, que lo escribí teniendo, bueno, 24 años. Pero ya yo había publicado la pedagrafía y el pavo real en el 63. O sea que tengo una historia con la UNIAC muy profunda, muy cercana. Hoy recordamos en los de la Unión la presencia de intelectuales y artistas que participaron en los momentos fundacionales de la UNIAC. Una de esas personalidades es Lesbia Ben-Dumois. Veamos un fragmento de cuando Lesbia estuvo junto a nosotros aquí en los de la UNIAC. Queremos que rememore un tanto qué pasó en aquellos tiempos de fundación. Bueno, realmente aquellos tiempos eran muy movidos. Ya habían pasado la reunión de Fidel con los llamados intelectuales, ¿no? Y se había creado un comité gestor. Y yo no pertenecí a ese comité gestor. En ese momento no sabía ni siquiera si iba a ser miembro de la UNIAC. Pero nos habían pedido que colaboráramos. Yo había hecho prácticas artísticas desde el punto de vista de grabado. Los grabadores todos fuimos gente bastante entusiasta. Ahora yo recuerdo que era la época de Rosa Bravo también, que éramos los que trabajábamos juntos. Y empezamos a asistir a la UNIAC porque ellos comenzaron a hacer muchas, empezaron por muchas reuniones, ¿no? Eran las reuniones para crear los comités que se iban a ocupar de las secciones. Y habían reuniones donde se debatían quiénes iban a ser los dirigentes de aquel momento, ¿no? Un momento donde Retamar era una figura muy importante porque era el que organizaba los reglamentos. Yo recuerdo los reglamentos. La mayoría eran escritores, los que estaban en la gestión inicial. Y todo el mundo me dice, ¿y quiénes eran los que pertenecían a Cine Radio? No, no existía cuando creía una sección de Cine Radio. Los escritores, los artistas de la plástica y los músicos. Era el grupo más fuerte de la UNIAC. Y con esa preparación que se crea un comité gestor, ese comité gestor, que bueno, todavía hay unos boletines donde están declarados todos los que eran miembros. Ahí estaba Marta Valdés, estaba el CEO, estaba Retamar, estaba, bueno, el propio Nicolás Guillén, estaba Carmelo, que era mi compañero de vida, que fue mi maestro también. Y esa es la razón por la que yo voy como a ayudar. A ayudar en las gestiones, a ayudar a citar, a ayudar en la UNIAC. Se constituyen las reuniones del Congreso, que se celebran, como se sabe, en La Habana Libre. Eran unas reuniones grandes, porque, por ejemplo, de los plásticos había muchos. Yo tengo el documento que salió ahí, tengo anotados los nombres de los que estaban, los que intervenían. Ahí había representantes de Matanza, fundamentalmente. Era un grupo de artistas muy representativos en aquel momento. Sin embargo, yo que vengo de Las Villas, yo creo que era el que tenía menos miembros. Y Santiago también estaba muy representado en ese congreso. Y allí se constituyen las secciones, que en aquel momento no se llamaban secciones, sino se llamaron asociaciones. Y eran estas que había mencionado, música, plástica. Plástica y Literatura. Literatura era muy fuerte. La unión fue muy fuerte en sus inicios con la sección de Literatura. Eran gente muy renombrada y eran gente con una obra sólida. Y de la plástica, bueno, yo creo que de todas las secciones, porque ahora mismo tú te pones a pensar y tú dices, pensé en Harold Grammage, que ya era de aquel momento de los músicos, Nilos Rodríguez, Marta Valdés. Y entonces tú dices, bueno, pues Mariano Rodríguez, Porto Carrero, Martínez, Pedro. Eran figuras muy representativas del quehacer artístico en ese momento. Y entonces se empieza a crear las asociaciones. Yo llego, yo creo que yo llego por accidente a muchos lugares. Yo siempre digo que yo llegué a ser la secretaria de la Asociación de Artes Plásticas, porque a los hombres no les gusta ser acta. Quería hablar justamente del tema. Una mujer en ese proceso de transformación social era también un desafío que estuviera allí. Exactamente, allí. Y mire, digamos que por algo del machismo empezó Exactamente, así digo yo. Haciendo esas funciones, pero se fue imponiendo y de ello vamos a hablar. Bueno, empecé ayudando, como digo yo, empecé ayudando siendo la secretaria de la asociación. O sea, yo tomaba las actas, todavía últimamente me preguntaba y no tiene ningún borrador, digo, y esas cosas locas que uno hace, que un año, y dije, bueno, ¿y para qué yo tengo todos estos papeles? Están las copias, deben existir en algún lugar. Y bueno, boté mucho material de ese. Yo hacía los borradores de las actas, los pasaba en mi máquina, iba a todas las reuniones, se hacían unas reuniones semanales, porque semanalmente uno, los ejecutivos de esas asociaciones que en aquel momento lo integraban, Mariano Rodríguez era el presidente de Artes Plásticas, con todos los méritos reconocidos como pintor, un conocedor del medio, como era. Estaba también Enrique Moré, el escultor. Había como una representación por manifestaciones. Estaba Hugo Consuegra, estaba Tomás Oliva, estaba Carmelo, estaba Sandú Daré, eran los que integraban el ejecutivo de esa asociación. Y recuerdo yo que había cosas que, por ejemplo, desde mi punto de vista, eran cosas muy importantes para mí, sobre todo, porque me vinculaba con el mundo de la creación y con la verdadera vanguardia artística, porque casi todos venían de la vanguardia artística de la década del 50. Era lo que uno estudiaba como referencia de los estudiantes y tenías la oportunidad de estar en contacto directo con ellos. Esa fue una de las grandes ventajas que tuvo ese momento de hacer coincidir. Ese es un momento muy importante porque yo creo que es un momento que en cierta manera coincide como empezó la Escuela de Artes Plásticas de Cubanacán, donde todos éramos los mismos. Yo lo mismo me reunía donde estaba Harold, pero donde estaba Alicia Alonso o donde estaba Mariano Rodríguez, que yo digo que Liz antes era también así, o la Cubanacán, donde estaban todos juntos y uno compartía y conocía qué pasaba en música. Cuando se ponían a hablar de cómo se fundaron los grandes movimientos, oír Art Devol era una clase. Uno recuerda a Abel como presidente de la Unidad, pero dentro de la Unidad se transita por diversas etapas como parte del Ejecutivo, como miembro. ¿Cuál fue ese vínculo de Abel con la Unidad? Hay un momento en que Jarr, Armando Jarr, alguien a quien le debo mucho, una persona que no hay que presentar demasiado, una figura imprescindible en la política y en la cultura cubana, me convoca a su oficina, yo era viceministro de él, atendía la zona esta de las editoriales, el Instituto del Libro, etc., desde el ministerio. Y él me pide que yo integre la comisión organizadora del Congreso de la Unidad, de lo que iba a ser después el cuarto Congreso, porque se había pensado que yo podía ser un posible presidente de la organización. A mí, por supuesto, eso me resultó sorprendente. A mí me conocían, sobre todo, en el mundo literario, sobre todo a partir de mi trabajo como editor, pero yo no tenía, por ejemplo, contacto con el área de la música, ni muy poca con la danza, muy poco con las artes visuales, un poquito más con el mundo de la plástica, porque tenía muchos amigos que eran grandes artistas plásticos que lo siguen siendo. Pero bueno, la idea era que se hiciera eso. El compañero Corriere, que también me vio por esos días en distintas asambleas de las que se estaban haciendo de los miembros por asociaciones, creo que en ese momento todavía se llamaban secciones. Eso tiene que ver con un cambio en los estatutos que vino de ese propio Congreso. Ahí Corriere explicó la idea que había de que yo, como miembro de la Comisión Organizadora, fuera candidato en el Congreso al Consejo Nacional y si obtenía una votación, vamos a decir, respaldo en la votación, que yo me quedara como presidente. Finalmente todo salió como yo no pensaba que iba a salir. Efectivamente, la gente, sin conocerme demasiado, me respaldó y quedé como presidente en el año 88. Quedé como presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Yo la Unión la conocía como miembro que era de la organización, pero muy desde fuera. Yo nunca había estado en ninguna dirección, departamento, área ahí de la Unión. Y el primer reto, digamos, importante era armar un equipo con aquellos compañeros de distintas manifestaciones muchos mayores que yo, más viejos que yo, yo era el más joven de aquel equipo, armar con eso una especie de plataforma coherente de trabajo, etc. Ahí estaban Graciela Pogolotti como vicepresidenta, Enrique Núñez Rodríguez vicepresidente también, Miguel Barnett, René de la Nuez. Bueno, había... Lloyd Paraújo en un momento presidió la Asociación de Artistas Escénicos, Héctor Quintero presidió la Asociación de Artistas Escénicos. Con todos esos compañeros empezamos a trabajar buscando, vamos a decir, revitalizar la unión de escritores y artistas y convertirla en un, vamos a decir, en una entidad representante de la política cultural, de las aspiraciones, los derechos de los artistas, de los escritores, que no fuera un sindicato, porque siempre ha habido una tendencia a, digamos, a temas de carácter sindical discutirlos dentro de la unidad. Queríamos encontrar nuestro camino asociado al apoyo a la creación, asociado al papel social de los escritores y artistas, debatir sobre cómo veían nuestra vanguardia intelectual y artística, cómo veían los temas de la educación. Se hizo desde el principio una comisión que tenía que ver con la educación, que la coordinaba Elmo Hernández, recuerdo, cómo veían la vanguardia artística e intelectual los temas de la cultura y el turismo, algo muy, muy debatido, porque estaba toda aquella prevención de que el turismo podía, vamos a decir, ofrecer a los visitantes una caricatura de nuestra identidad. Una distorsión, doctor. Sí, una distorsión pseudo-folclórica. Todo ese tipo de fenómenos se discutían mucho, pero bueno, tengo la satisfacción de que mis compañeros y yo, porque no fue para nada una labor de una, dos o tres personas, fue un grupo de gente trabajando, de haber logrado que la unidad tuviera un gran prestigio social. Lo ha seguido teniendo, lo tenía desde antes, pero de pronto estaba más presente, más vigente. De eso quiero enfatizar, porque hemos tenido aquí a varios de sus amigos, colegas, compañeros de la unidad como entrevistados, y hemos ido conformando un tanto el trazo de la unidad, desde el surgimiento como era, de las secciones que existían en la fundación, las que fueron incrementándose, y casi todo el mundo coincide en que esa etapa de Abel fue una etapa de refundación de la unidad y fue una mirada también a las provincias de nuestro país, que si bien existieron en el momento fundacional, no fue con el mismo carácter, exactamente, con que empezó a abrirse la unidad para el país y también para el extranjero. Hablemos quizás de esos desafíos que tuvo la unidad en ese momento. Se recuerda mucho por la compañía de Fidel. Es decir, Fidel prácticamente convirtió a la unidad en un espacio para pensar en colectivo ideas de avanzada que después él aplicaría, después él promovería de un modo muy particular de la unidad, de los consejos de la unidad, de los congresos de la unidad. Con la participación de Fidel surgió la idea de los instructores de arte, volver a fundar los instructores de arte, todas esas escuelas que fundó Fidel, ese peso que él le dio al papel de esa figura profesional que tiene un componente artístico, sin duda es un artista, es un creador, pero también es un maestro, es un pedagogo, es un educador. Fidel le dio mucha importancia a eso, la batalla contra la marginalidad. Ahora que estamos viendo cómo el presidente y primer secretario de Escanel está volcado a las comunidades, cómo hay muchos cuadros importantes del país, los cuadros decisivos se están volcando al trabajo con las comunidades, como ha dicho tantas veces Díaz Canel, no interviniendo, sino poniendo a las comunidades a protagonizar ese proceso de recuperación que es material, pero que también es espiritual, también es moral. Eso Fidel lo vio clarísimo, ese fenómeno de esos bolsones de personas, vamos a decir, desatendidas, que se sienten por momentos discriminadas, el fenómeno racial. Me acuerdo Tito Junco, el actor Fátima Patterson, la directora de teatro y actriz, otros compañeros de ahí del Consejo, de la unidad del Consejo Nacional, le explicaron a Fidel cómo lamentablemente los niños negros y mestizos tenían desventaja a la hora de acceder a algunas carreras, a la hora de acceder a la propia universidad. Y Fidel hizo un análisis que aparece en un libro extraordinario que hicieron Morlote y Elías Ramírez, Luis Morlote y Elías Ramírez, ahora a propósito del aniversario de la unidad, que se llama Lo primero que hay que salvar, usando como título una frase de Fidel, donde está completa la intervención de Fidel sobre el tema racial. Eso nunca se había publicado íntegramente y ahí Fidel hace un análisis de cómo la revolución siempre vio en ese tema una prioridad. Y en esta emisión hemos celebrado el segundo aniversario de este espacio, Los de la Unión. Gracias a usted por habernos acompañado durante todo este tiempo y por supuesto que la invitación para que lo siga siendo en cada una de nuestras salidas, donde nos acercamos a la vida y obra de los intelectuales y artistas que conforman la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Les estaré esperando la próxima semana. En Cuba tenemos grandes poemas. Todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana que hizo triunfar Fidel Alcá.